Venta de recargas telefónicas sobrevaloradas para actuar contra los proveedores que están cobrando más del precio original de una recarga. Existen unas reglas como el pedir la factura para comprobar que esto es verdad. Nos amplía esta información Alexander Gómez, delegado de la DIACO. Efectivamente nosotros hemos tenido o hemos ido escuchando algunas inconformidades de parte de los consumidores en relación al tema de las recargas electrónicas que en su momento se están vendiendo a un precio superior al monto de la recarga. Es decir, por ejemplo, un consumidor pide una recarga de 10 quetzales y le terminan cobrando 12 o 13 quetzales por esa recarga de 10 quetzales. Entonces la ley tipifica en el código procesal de que esto se puede tomar como especulación de precios y puede ser objeto de una sanción económica de 1000 a 100.000 quetzales o bien de prisión de 1 a 5 años y se hace a comprobar. Entonces la invitación acá va al consumidor como también al proveedor. Generalmente este tipo de cuestiones se dan únicamente en las tiendas de barrio para que por favor si usted realiza una compra de recarga electrónica exija su factura que es un derecho adquirido y que al mismo tiempo si usted ve que se están realizando este tipo de actos anómalos de parte de los proveedores que tenga la bondad de colocar la denuncia hacia la superintendencia de administración tributaria si no les dieran la factura correspondiente o bien el ADIACO para darle el trámito correspondiente que en su momento como lo repito puede llevar a una sanción económica tanto de 1000 quetzales hasta 100.000 quetzales o prisión de 1 a 5 años por este tipo de actos. Entonces actualmente lo que estamos realizando es una prevención para proveedores y consumidores entregando estos afiches para que tanto el proveedor como el consumidor conozca un poquito de la ley y esté enterado que hay quien lo respalde acá en el departamento de Jalapa con este salto. Alex, ¿quién tiene que ser el encargado directo o el responsable directo cuando se hace una recarga telefónica o el tipo de aire? ¿Quién sería? ¿La empresa o vuelve a la tienda? El proveedor en este caso el que está efectuando, porque acá la anomalía se da de la siguiente forma, vienen los dueños, propietarios de los negocios, en este caso las tiendas de barrio, compran el tiempo de aire a la telefonía. Entonces ellos ya hicieron la compra, ya tienen un porcentaje de ganancias por hacer este tipo de compra. Entonces es responsable, es el lugar donde se realiza, donde el consumidor realiza esta compra. ¿Han tenido varias denuncias respecto a esto? Fíjese que sí hemos tenido denuncias en relación al tema, lo único que como en su momento yo manifestaba, es un poco complicado darle seguimiento a una denuncia si no tiene un medio de prueba. En este caso un medio de prueba sería la factura y por eso es que estamos realizando esta medida de prevención para que la gente conozca que tiene que solicitar su factura para poder actuar nosotros en contra de estos abusadores que están realizando estos abusadores. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.